Lo tenemos en línea el diputado nacional por Santa Fe, por Junto por el Cambio, Gabriel Chupitás. Gabriel, qué placer tenerte, gracias por estar ahí, sobre todo en un día como el de hoy, con tanto, pero tanto movimiento. ¿Cómo va? Muy buenos días, gracias por la comunicación. Bueno, Gabriel, tu primera mirada, ¿no? Por supuesto, ayer, un día histórico, decíamos en la Argentina, empiezan estos cambios, estos anuncios. ¿Cómo lo estás tomando vos en lo personal y en lo político? ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad que, primero, muy feliz por el acto institucional de traspaso de mando presidencial. Ayer me tocó participar en la Asamblea Legislativa. Me hubiera gustado, obviamente, que el presidente dé un discurso a la Asamblea Legislativa. Decidió no hacerlo, pero muy, muy feliz, con mucha esperanza de que la Argentina pueda salir de esta rueda de decadencia que ha entrado y este pantano que nos ha llevado al fondo del mar. ¿No les habló a ustedes dentro de la Asamblea? Habló allí en las escalinatas de cara al pueblo. ¿Y de ese mensaje qué sacás? Bueno, la verdad que un mensaje interesante en cuanto a lo que tiene que ver con el Estado recibido. Eso es importante, decirle, contarle a la ciudadanía y contarle a los argentinos el Estado que toma el gobierno. Y, obviamente, algunas medidas que esperemos se puedan llevar adelante. Entiendo que en breve va a llegar el plexo normativo o el paquete ómnibus, o el paquete de leyes que va a permitir realizar las transformaciones que necesita la Argentina. En ese sentido, vamos a ser muy responsables a la hora de dar el apoyo legislativo, pero, obviamente, que vamos a estar atentos a todo el control que sea necesario por parte de nosotros, los diputados, hacia el Poder Ejecutivo. Gabriel Chompita, ¿cómo le va? Diputado Arrol Vázquez, los saluda. ¿Cómo está? Los saludamos. Muy bien. Usted sabe, bueno, dentro de lo que usted hablaba del discurso, y, obviamente, es un discurso básico, sinceramente histórico, ha hablado y ha sido muy duro, y ha hablado mucho de lo que nos han dejado en este país. Pero también, sin nombrarlo, creo que esto a usted seguramente le toca de cerca, debido a su origen, sin nombrarlo, comentó que el narcotráfico tomó, por ejemplo, a una de las ciudades más importantes del país. Sin nombrar a Rosario, digo, usted seguramente tiene mucho interés en esto, como diputado por Santa Fe, y tengo entendido también que, en algún momento, en una reunión con la ahora vicepresidenta, lo llegaron a hablar también, ¿no? Bueno, desde ya que, para nosotros, los santafesinos, los rosarinos, es el tema primordial, la inseguridad, el narcotráfico, porque la ciudad, lamentablemente, está copada por las bandas narcocriminales, bandas precarias, clanes familiares que han copado el territorio y que, de manera muy violenta, tienen el control de la ciudad de Rosario. Hoy, estamos ante una nueva esperanza, no solo del Gobierno Nacional, en este caso, manifestado por la Ministra de Seguridad, Patricia Bull, sino principalmente por el gobernador que asumió ayer, el gobernador Maximiliano Cullaro, quien tiene mucha experiencia en la materia, que fue Ministro de Seguridad y, en su tiempo, logró bajar la materia de análisis criminal en un 40%, incluidos los homicidios dolosos. Esta esperanza radica en que el ciudadano, el rosarino, estamos cansados de vivir así, donde no se puede ir a la parada de colectivos, donde no se puede ir a la facultad, a la escuela, al club. La verdad que se vive muy mal, y esto lo dicen las estadísticas, no lo digo yo de manera subjetiva, lo dicen las distintas mediciones estadísticas en materia de seguridad, donde me permite afirmar que en Rosario uno tiene cuatro veces más posibilidades de morir que en el resto del país. Esto tiene que ver justamente con la tasa de homicidio doloso que cuadruplica la media nacional. Bueno, el objetivo es no solo recuperar la ciudad de Rosario, sino principalmente que esto no se traslade al resto del país, derramando como una mancha de petróleo en el mar. Novil, háblame de tu mirada dentro del Congreso. Lo decías ayer, hasta subiste algunos videos a redes cuando juró el presidente de la Nación. ¿Cómo ves el armado legislativo de cara a lo que se viene ya, en unas horas nada más? Juntos por el cambio, evidentemente se está partiendo, pero Unión por la Patria también. ¿Cómo ves los apoyos al presidente, al apoyo a ciertas leyes, a ciertas medidas? ¿Cómo analizás todo esto? Bueno, desde ya que en el Congreso Nacional, junto por el cambio, ya no es la coalición que habíamos conocido en años anteriores. Sí entiendo que vamos a trabajar ley por ley, de manera conjunta, con todos los bloques, no solo con el radicalismo, sino con el resto de los bloques, incluido la Libertad Avanza, me parece que es importante articular, dialogar con ellos para poder apoyar las leyes que necesita el presidente de la Nación. Obviamente que con la cautela y el cuidado necesario, nosotros no vamos a apoyar una delegación exclusiva en el Poder Ejecutivo para cerrar el Congreso, como se ha mencionado en algún momento. Sí el paquete de leyes, el ómnibus, el proyecto ómnibus que tiene que ver con necesidades de la Argentina, puntualmente las que tienen que ver con la generación de empleo, con la generación de riqueza. Uno le puede llamar modernización laboral, otro le puede llamar flexibilización y otro le puede llamar reforma. En definitiva es generar condiciones para que el empresario, el emprendedor pueda contratar mayor cantidad de gente y salir de esa rueda viciosa que son los planes sociales. En definitiva han llevado a la Argentina a un lugar no deseado. ¿Les han presentado alguna suerte, no la ley por supuesto ni el proyecto, pero mínimamente, Gabriel, ¿te han presentado un borrador con relación a eso? No, al día de hoy no. Durante la mañana revisé los mensajes por parte del bloque nuestro, del PRO. Obviamente revisé llamados, llamé a algunos referentes, estoy en pleno contacto y consulta y aún no tenemos nada respecto a la ley o el conjunto, el paquete de leyes que pretende el presidente. Entiendo que entre mañana pasado o esta semana irán llegando los primeros borradores. Diputado, esta ley, bueno, ley ómnibus, así se la ha empezado a llamar, como usted bien dice, va a contener seguramente la modernización o reforma, como cada uno quiera llamarle en lo laboral. También va a contener obviamente, muy posiblemente, una devaluación, va a contener seguramente una liberación de precios, va a contener ajuste fiscal, va a contener seguramente esto que tiene que ver con la duda del Banco Central y la LELIX. Bueno, la primera prioridad es un ordenamiento claramente en lo monetario, que termine con los pasivos del Central y otras cuestiones que tienen que ver con lo económico y que seguramente harán que este verano, por lo menos para muchos argentinos, sea bastante complicado, sobre todo cuando le lleguen algunas facturas y demás. ¿Cómo ve la sociedad para aguantar esto? Bueno, la sociedad primero llegó a un hartazgo y por eso gran parte de la Argentina votó al presidente actual, a Javier Milei. Ese hartazgo tiene que ver con el gasto desmedido del sector público, con la falta de conciencia que ha tenido sectores de la política acerca del manejo de las finanzas públicas, de la falta de eficiencia en definitiva, tanto en el Estado como en una empresa que trabaja para el Estado y así entra la discusión de la privatización o estatización de las empresas. Esa falta de gestión y eficiencia ha llevado a un Estado que está siempre endeudado y está siempre necesitando, está siempre asfixiado, siempre ahogado. Entonces, lo que tenemos que cambiar es la forma de mirar la gestión y las administraciones del Estado, más allá de que los economistas y los especialistas puedan decir si el problema son las LELIC, si el problema es el Banco Central o si el problema es la emisión. Eso queda para los técnicos. Ahora, yo desde el sector político le puedo decir, necesitamos una Argentina que se base en los dos principios rectores de la política, que son la eficiencia y la transparencia. Bueno, eso al día de hoy no lo teníamos, por lo menos en este último gobierno que terminó de Alberto Fernández. Bueno, ojalá que el gobierno de Milei pueda llevarlo adelante, pero esto se hace obviamente con mucho diálogo, mucho consenso y no lo he visto en el día de ayer a Milei apuntar a ese diálogo entendiendo que no le habló a la Asamblea Legislativa. Sí le habló a la ciudadanía, pero la Asamblea, no se olviden, que es representante de los argentinos. Sí, sí. Ahora, Gabriel, no sé si lo pudiste escuchar recién, Adorni, porque justo estabas en línea y terminó la primera reunión de gabinete y se comunicó con los periodistas. Por un lado, sinceramente aplaudo, lo decía recién, aplaudo esta manera de comunicarse permanentemente y darnos a los periodistas herramientas para poder contarle a la gente lo que está sucediendo. Pero vos fijate, esto quería pensar con vos, ¿no? Qué mal que estamos, ¿no? Que el vocero anuncia, vos fijate, casi me río nerviosamente, ¿no? Anuncia que va a revisar en el Estado quién trabaja y quién es ñoqui y va a exigir que la gente vaya a laburar. Claro, vos, nosotros, se lo decía con un comentario. Todo un síntoma, ¿no? A nosotros nos suena fuerte. Digo, algo más lógico, no hay, pero todo lo que es lógico, ¿no? Venimos de un momento donde parece ilógico, ¿me entendés a dónde voy? Bueno, venimos de una, realmente, una locura. Una locura, claro. Una locura total. Me parece que hay que devolver a esos principios que te decía anteriormente, la eficiencia, la transparencia. Y quien trabaja en el Estado, obviamente, tiene que ser eficiente. No por trabajar en el Estado tiene que ser ineficiente. Lo mismo con las empresas. Entonces, ¿qué digo? Me parece correcto esto que plantea el gobierno, me parece correcto que las personas que están contratadas tengan que ir a trabajar. Eso de los ñoquis se tiene que cortar en algún momento. Ahora, sí, me preocupa el tema comunicacional del gobierno. Espero que no continúe con esa forma de comunicar que estuvo en la campaña, porque las campañas son cosas totalmente distintas. El evento electoral es totalmente distinto. Ah, se terminó. La gobernabilidad es otra cosa. Gobernar un país es otra cosa y no solo comunicar. Me refiero puntualmente a la motosierra. Cuando dice, vamos con la motosierra, sí, está bien. Pero hay que ser muy cauteloso. No es motosierra para todos lados y que esto sea un desastre y que termine en un problema social. Muchos plantean... Muy inteligente. Muchos plantean, Chupitás, que ante la motosierra de Milley, en el Congreso estará la posibilidad concreta de que se la saquen y le pongan un bisturí en la mano, que es lo que realmente hace falta. Y esto tal vez tiene que ver, no sé si usted está de acuerdo o no, o será un detallo, ¿no?, el hecho de que no haya hablado ante la Asamblea Legislativa, o si eso usted cree que podrá de alguna manera empezar mal respecto a este diálogo y esta búsqueda de consensos que se va a tener que dar sí o sí en el Parlamento, ¿no? No, no creo que sea un problema grave. Sí, es una alerta, una alarma para tener presente, para ver cómo se maneja o cómo se va a manejar el presidente. Yo aquí quiero destacar a Villarruela, la vicepresidente. La verdad que es una persona de mucho diálogo, un cuadro político muy interesante, en donde creo que va a tener una tarea dificilísima en el Congreso Nacional, presidiendo el Congreso. Pero sus cualidades, sus formas, hacen que lo pueda sortear de una manera muy inteligente. Apuesto a que en el Congreso, por parte del Senado, se lleve de esta manera, y también en diputados, aunque en diputados está mucho más explotado, por decirlo de alguna manera, la cantidad de bloques y la cantidad de participantes con distintas miradas. Gabriel, un placer tener que ir, insisto, sobre todo, en un día tan movido como el de hoy. Abrazo enorme. Bueno, muchas gracias y le dejo un fuerte abrazo. Gracias, Diego. Gracias. Gabriel Chumpitas, un diputado por Juntos por el Cambio, por la provincia de Santa Fe.